Ajich, pues solo como tú dices, luego hablaremos en el coloquio, iluminar eso, yo no sé lo que sería de kilovatios, pero probablemente es de las películas que han requerido más... Toda la luz que tenía la Paramount, creo que central. La España habría que haber cogido, pero sin exagerar, alrededor de 15 grupos, o sea, para hacer eso que hay ahí, que es un prodigio, porque además pesa perfectamente en el callejón como pasan los coches, el tráfico y la vida de lo que sería la primera avenida, o va por ahí, o sea, que sería... Yo conozco también esa zona. Señor Torres Dulce, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Antes de que veamos la película sobre el cotilla, James Stewart, dinos a un punto tuyo, en una visión, no sé, la séptima, la octava, la novena, que has podido ver en los últimos años. Es imposible decir más de lo que habéis dicho y de lo que ya se dice y se escribe y se comenta acerca de la ventana indiscreta. Yo creo que, para resumir un poco, creo que es un prodigio de producción, como acabáis de decir, es difícil encontrar un diseño de producción tan ajustado, además un diseño de producción que le corresponde a Hitchcock, que controlaba todo desde el principio hasta el final. Es difícil encontrar una película en la que el dominio de la narrativa, eso que le gustaba tanto a Henry James, el punto de vista, resulte tan aquilatado como lo hace Hitchcock. Parece que es una película que se cuenta siempre a través de los ojos de James Stewart y hay tres o cuatro ocasiones en la que ese punto de vista se rompe sin que se rompa la estructura narrativa de la película. Luego, para los que creen que Hitchcock, y creo que ese es el mérito de Chabrol, de Romer, de Trifaut, de todos los jóvenes turcos de los años 50 en los calles de cinema, cuando descubrieron que era un verdadero autor, es difícil explicar a Hitchcock por la fascinación técnica que siente. Esta película, si se proyecta en una escuela de cine, creo que crearía efectos devastadores, como ha pasado con Brian de Palma, porque es de una sutileza técnica, de una fascinación en los movimientos de grúa, una película que es puro montaje de arriba a abajo, destruye todas las teorías de montaje, pero además es una película en la que Hitchcock, que era una persona muy complicada, muy compleja, deja ver, como habéis dicho, su visión cínica, escéptica del mundo. Esto es una corrala, un patio de vecindad, en el que la invasión de la intimidad es absoluta desde el principio hasta el final, de la ruptura de todos los derechos constitucionales, de la privacidad está visto aquí. Nos hemos convertido en una raza de fisgones, dice en un momento determinado creo que Thelma Ritter, ese personaje impagable, como has dicho, de la película, y luego es una historia de amor. Bueno, una historia de amor, probablemente 10 o 12 historias de amor, no solamente la de James Stewart y de Grace Kelly, sino la de las numerosas historias que acaban reflejándose casi como en la caverna de Platón en el resto de la corrala. Para acabar, si hubiera que cambiarle el título, que está muy bien visto de alguna forma, la ventana de atrás, la ventana indiscreta, el título español, yo escogería uno de una magnífica película española, El Espíritu de la Colmena. Tampoco estaría mal, gracias Eduardo, El Anillo. Tampoco. Porque El Anillo juega mucho aquí. Vamos a ver la... ¿Ibas a decir algo? No, que eso sería descubrir alguna de las claves de la película. Vamos a ver la ventana indiscreta, que es curioso. A título de anécdota, esto es absolutamente personal. Yo he sentido pocas veces el verano en el cine, como en esta película. Yo de niño, cuando vi la ventana indiscreta, pensé, esto es el verano en Nueva York. Naturalmente la película estaba rodada en California, en unos estudios, como ha dicho Juan Cobos. Solo he tenido esa sensación dos veces en mi vida. Una película que se llamaba Navidades en Julio, de Preston Sturges, y la ventana indiscreta. Las dos hechas en decorado, pero las dos tenían mucho que ver con el verano que yo conocía en Madrid, como eran esas noches calurosas cuando el termómetro subía a 30 grados, 90 me parece que marca aquí. Y luego otra cosa, que siempre, desde hace ya más de 20 años, siempre que veo esta película, reflexiono sobre ello. La hizo en el momento justo y ya más adelante no la veo por ir a hacer Hitchcock. Porque más adelante todo el mundo, en esas corralas, como dice mi amigo Torres Dulce, está viendo la televisión. Y aquí no hay nadie viendo la televisión. Pero ahora en todas las casas, en todos los hogares, no hablemos ya en Nueva York, en el Greenwich, Billy, sino en cualquier sitio, no hubiéramos podido ver eso que se ve en la película. Porque todo el mundo estaría viendo, probablemente, la ventana indiscreta en el Late Show, de las dos de la mañana o de la una de la madrugada. Estarían viendo películas de Hitchcock. Es el momento que corresponde a que todavía la televisión nos ha hecho el amo del mundo. Y nada más, vamos a disfrutar con la ventana indiscreta, de un hombre que ya tiene la categoría de, posiblemente, el año pasado, cuando se hizo su fiesta por el centenario, está considerado como uno de los mejores creadores de la historia del cine. Sin duda alguna, si el mejor director es John Ford, el mejor realizador cinematográfico, quizás sea Hitchcock. Esta es una postal, precisamente, de la ventana indiscreta, editada por el Museo de Arte Moderno el año pasado. Ahí estaba Hitchcock, en un homenaje que le hizo el MoMA de Nueva York, junto con Picasso, junto con Cezanne, o junto con cualquiera de los grandes como Van Gogh, porque es uno de los más grandes creadores del siglo XX. Con todos ustedes, la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Aquí estamos, de regreso del Greenish de Nueva York, es decir, de California, con unos colores que se van deteriorando ligeramente. Eso que dijo, no me acuerdo exactamente quién, pero es una frase realmente certera y brillante. Los colores de Vermeer durarán más que los de Metro-Golden-Mayer. Es verdad, porque esta película ha ido perdiendo mucho en cuanto a calidad cromática, es evidente. Incluso esos tonos rojizos de cuando los metía, yo era muy aficionado de ellos en esa película que tiene Hitchcock, que no ha tenido nunca muy buena crítica, no sé por qué, pero que es maravillosa y es crimen perfecto. Hay esos rojos parecidos sobre la cara de Grace Kelly. Bueno, la película es del año 1954, que es el año en que Ernest Hemingway recibe el premio Nobel de Literatura, el año en que también sobrevive a dos accidentes de aviación, dos días consecutivos además, que es curioso, y ese año se declara desierto el premio Nobel de la paz a causa de la Guerra Fría. Evidentemente eran tiempos de bastante tensión, que también lo reflejó el cine. Las tropas francesas subren el asedio de los vietnamitas en Indochina. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohíbe la segregación racial en las aulas, que no se cumple, naturalmente. William Goldwyn publica su novela más famosa, El señor de las moscas, que llevará poco después al cine Peter Brook, una película muy interesante. Goldwyn también obtendrá el premio Nobel de Literatura. El cardenal Pla y Daniel condenan en una pastoral los concursos de belleza por la necesidad de proteger el pudor. Pla y Daniel era un personaje realmente curioso y peculiar de aquella España de los años 50. Una muchacha de 19 años, François Sagan, escandaliza Francia y bate récord de venta con su novela Bonjour, Tristes, que supongo que el cardenal Pla y Daniel jamás leyó. No era de las suyas. A las pocas semanas de asistir en su casa a una proyección de Le Blanchier de Otan Lara, basada en su novela, muere la escritora Colette, autora, entre otras obras, de Gigi. Y también a los 75 años fallece Madrid el fundador de La Legión, el general Millán Astray. Se suicida de un tiro en el corazón el presidente de Brasil, Getulio Vargas. La escritora Carmen Martín Gaite, amiga personal de muchos de los que hacemos este programa de Qué Grande es el Cine, recientemente fallecida, obtiene el premio Café Gijón con el Balneario. Fallece Lion el Barrymore, uno de los grandes actores del teatro y del cine norteamericanos, y que si no recuerdo mal, también dirigió algunas películas, cuatro o cinco películas. Llega a Barcelona el buque Semiramis, con los 248 soldados de la División Azul y cuatro civiles que fueron llevados a Rusia de niños. Federico Fellini consigue un gran éxito en París con La Estrada, interpretada por su esposa Julieta Massina, película que a mi amigo Jiménez Rico le sigue volviendo loco y le parece una maravilla y que la sigue revisando. Y vamos a ver si conseguimos, ya se lo ha dicho, a López enamorado, nuestro querido Alfredo López enamorado, si podemos conseguir La Estrada porque realmente es una película que merece la pena. Simón de Beauvoir gana el premio Goncourt con su obra Los mandarines, en el Tour de Francia-Bahamonte se proclama Rey de la Montaña. Bueno, Henri Batiste, ese pintor que según Picasso decía lleva un sol en el interior. Y para terminar, Ingrid Berman, en el año 54, insisto, dirigida por entonces su marido, Roberto Rossellini, interpreta en el Teatro Liceo de Barcelona el oratorio de Honenberg, Juana de Arcon Laguerra. El espectáculo se convertirá en una película muy poco vista de ese realizador y muy interesante por la forma en que está hecha. Pero bueno, hablando de películas interesantes y apasionantes en cuanto a técnica y formas de hacer, pasemos a La Ventana Indiscreta y digamos también que hay que rendir homenaje, tú has citado el montaje a su gran colaborador de toda la vida, a Tomasini, ¿no? A George Tomasini, que ha sido el montador de Hitchcock y que tiene mucho que ver en ese ritmo que siempre ha dado a sus películas, ¿no? Es que cuenta el ayudante de Tomasini, John Woodcock, que después hizo montaje, por ejemplo, del de Río Lobo, ¿no? Que a él se quedó asombrado porque fue la primera vez que vio un storyboard. Es decir, antes de empezar la película, en preproducción, fueron a la oficina de Hitchcock donde tenían las paredes, pues bueno, casi como los carteles de ciego, vamos a decirlo de alguna forma, lo que se llama el storyboard, una especie de TVO, aspectos visuales con todos los aspectos de la película. Eso lo hemos hablado mientras veíamos la película, no significa que la leyenda que hay de Hitchcock, que dice que se aburría enormemente y se dormía en los rodajes, sea cierta, es absolutamente incierto, como cualquier director, y aquí tenemos a los estupendos directores, hay que improvisar, hay que cambiar y no estás muy seguro. Y en este libro muy reciente del periodista americano, Bill Cron, cuenta a los entresijos de la mayor parte de las películas, particularmente este, y cómo adoptaba tomas alternativas para cubrirse o porque no estaba absolutamente seguro, ¿no? Incluso en movimientos de cámara que nos parecen muy precisos, pues ha cogido parte de uno y parte de otro, ¿no? Si Hitchcock se dormía en los rodajes, cosa que yo también pongo en duda, desde luego, en el que se tuvo que dormir es en este, porque yo calculo que entre plano y plano de luz, ahí había cuatro y cinco horas a veces, ¿eh? Porque, a ver, ¿quién es el que se ilumina esos planos generales que sirve la luz para cada cuarto interior? Sí, sí, sí. En donde se pasan los pesados. Y la calle, y la calle al fondo lo ha dicho Juan. Pero todo en un mismo plano, a veces de grúa, o sea que... No hay problema. Problemas de iluminación. Enormes, además de... De tiempo. Y sabían por la clavija que tenían que tocar que se encendiese el tercero izquierda del señor Brown. La estructura visual de la película es asombrosa. Y muy sencilla. Porque, en primer lugar, él es el personaje, el mirón, porque esta es una película dedicada a los mirones, a los guayers, como todos nosotros. No, y como dice Hitchcock, me parece... Como le dice a Trifo, ¿quién es el señor que, antes de ir a acostarse, ve que en la ventana abierta del verano hay una chica guapa que se empieza a desnudar, o un señor que está haciendo algo con los... Pero es que es un detalle curioso que, en primer lugar, lo que decía Juan, este personaje es un fotógrafo, lo cual le permite, como es lógico...